¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal A Sencillamente Mi Manera. Muchas gracias por estar ahí. Voy a seguir con las recetas de postres, recetas de tartas hechas en sartén para darles la oportunidad a las personas que no tengáis horno y que evidentemente os gusten hacer tartas y bueno, en esta ocasión la tarta que voy a hacer va a ser la tarta de Santiago o tarta de Compostela que también se le llama. Es una tarta, es un postre mejor dicho, para que no lo sepáis es un postre tradicional de la cocina gallega. Es muy sencilla de hacer. En un bol ponemos el azúcar y la almendra Mirad la almendra, yo la he troceado un poquito como veis, pero podéis utilizarla molida yo en mi caso me gusta que se vean los tropezones o podéis también poner mitad molida y mitad así en granito, como queráis se le añade la azúcar se revuelve un poco echar los huevos de uno en uno cuando ya esté batido bien un huevo, echáis el otro y así hasta terminar los test batir enérgicamente y eso es todo prácticamente que la masa, mejor dicho, queda así suavecita, finita y luego ya a continuación le añado canela al gusto y la ralladura de un limón y ya a la sartén tengo aquí la sartén, esta que yo suelo utilizar, que es una sartén pequeñita ya os digo las medidas en la caja de información con un poquito de aceite y un poquito de harina la voy a poner al fuego y deciros que, a ver, la sartén tiene que ser a ser posible antiaferente y además de eso, claro, pues ponerle un poquito de mantequilla o aceite y de harina para que no se pegue la sartén ya está un poquito caliente deciros que es muy importante que tiene que estar el fuego muy bajito yo lo he puesto en un 2 esta tarta no lleva polvo de hornear pero si queréis echarle podéis echarle media cucharadita pero la tarta tradicional de Santiago no lleva polvo de hornear pues por eso no va a crecer va a quedar muy bajita la sartén esta, ya os digo que es pequeñita pero evidentemente podéis hacerla en una más grande simplemente, bueno, pues añadiendo más cantidad de ingredientes importante taparla y la voy a dejar así, pues no sé, 12, 15, 20 minutos a ver el tiempo que me lleva luego ya os lo digo si no tenéis tapa de esta medida más o menos que vayáis a utilizar la sartén la podéis tapar con papel de aluminio también es muy buena opción ya he tenido 30 minutos y ahora lo que voy a hacer va a ser darle la vuelta para que se haga unos cuantos minutos también por la otra parte de abajo, quiero decir un poquito de aceite a la sartén y cuando se caliente la vuelvo a echar y que se dore por la parte de le voy dando un poquito la forma como si fuese una tortilla y la voy a dejar, pues no sé 3, 4, 5 minutos esta tarta para que no lo sepáis se decora poniendo una plantilla de la cruz de Santiago yo en mi caso no le voy a poner la cruz de Santiago porque he visto que no tengo ninguna entonces la voy a decorar simplemente echándole, polvoreando azúcar glass y es suficiente pero vamos, si vosotros conseguís la plantilla que la podéis descargar también por internet se la ponéis encima y queda mucho más bonita como veis a pesar de que la sartén es pequeñita pero bueno, ya os he dicho que al no llevar levadura prácticamente sube muy poquito y como yo le he echado la almendra toda triturada a tropezones pues por eso se ve toda la almendra ¿veis? pues nada, amigos espero que os haya gustado esta receta que os haya sido de alguna utilidad si es así si queréis suscribiros darle a la campanita para que os vayan llegando los diferentes vídeos que voy subiendo compartirlo en vuestras redes sociales darle a me gusta y nos vemos amigos en el próximo vídeo que tengáis un buen día gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo